Grupo ERCE presenta dos fases nuevas disponibles ya a la venta. Os hablamos del edificio caminante, frente a la estación de autobuses. Un edificio totalmente rehabilitado, con las calidades de primera que ofrece Grupo ERCE. Y nuestro edificio Lumancia 2150, en Los Royales. Viviendas de dos y tres dormitorios que incluyen trastero, garaje y todas las comodidades que necesitas para obtener tu vivienda ideal. Grupo ERCE. La experiencia, nuestro mejor aval. Gracias.